Han pasado tres semanas y las protestas callejeras han tenido poco avance en el diálogo político por parte de sus actores. Tanto el gobierno, a través de su inacción, como los manifestantes que finalmente se han podido reunir en una mesa única con una sola voz y con un solo esquema de peticiones, vemos también ahora a la empresa privada que tímidamente hace aportes para contribuir con la solución del conflicto. Pero ninguno de los tres, hemos de ser claros, ha pegado a la diana y es el tema de las reformas estructurales. Se ha creído erróneamente que bajando el precio de la gasolina, haciendo un proyecto para medicinas como Medisol o destituyendo a la rectora de la Universidad de Chiriquí, se resolverán los problemas. Nada más alejado de la realidad. Las desigualdades sociales se seguirán manteniendo. Se requiere, por tanto, una reforma estructural de tipo económico, político y social. Y parece que allí los partidos políticos de oposición no han jugado su rol. Están muy distantes de la situación nacional y pareciera que intereses mezquinos o hasta personales priman sobre los nacionales. Craso error de la alternativa política para el año dos mil veinticuatro aún ante un PRD que se desgasta día a día. Por lo tanto, creo que podría darse y ojo con ello, que un iluminado dentro de esta situación política salga de los manifestantes y se presenta al electorado como el salvador de todas las cosas. Y eso puede ser peligroso, pero puede ser también diferente y novedoso en un país muy próspero a votar hacia la derecha, a no tener incomodidades algunas al momento de votar por el menos malo. Por tanto, creo que Cocle, una sede donde está la iglesia católica como intermediaria, puede jugar en los años futuros un rol definitivamente importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!